Hola, soy Diana Flores Blasquez, soy artista visual e ilustradora. Siempre me ha gustado mucho dibujar y desde pequeña he tenido un interés por las ciencias naturales. Por eso, me especializo en ilustración científica. En 2017, empecé mi estudio llamado Nature Illustration. También he trabajado con varias universidades de la Ciudad de México en proyectos de investigación y con marcas como Pineda Cobalín en la creación de líneas de ropa y accesorios. La observación es realmente importante cuando trabajas con la naturaleza. Esto te permite explorar relaciones muy complejas entre organismos vivos. Los escarabajos me gustan muchísimo porque su variedad es enorme y se encuentran casi en todos los biomas de la Tierra. Son máquinas perfectas que cambian mucho a lo largo de su vida hasta alcanzar formas perfectamente adaptadas a sus entornos. Por eso, disfruto mucho de ilustrarlos y plasmarlos en patrones que decoren todo tipo de superficies. Mezclo técnicas análogas y digitales porque la versatilidad de las brochas en Photoshop complementan y refuerzan la libertad de mis trazos hechos a mano. En este curso de Domestika, aprenderás mi proceso para crear ilustración científica aplicada al diseño de patrones. Como proyecto final, crearás dos patrones con los que podrás adornar cualquier tipo de superficie. Primero, te hablaré de las herramientas y te enseñaré todo lo que necesitas saber sobre papeles para medios secos y grafito. Haremos varios ejercicios para experimentar con distintas técnicas de dibujo con grafito. Veremos cómo hacer un gradiente con asurado, el rayado transversal y el garabato. Te enseñaré las técnicas del encirculado y el puntillismo. Y veremos cómo puedes usar el borrador para agregar brillos. Te enseñaré a hacer una brocha digital desde cero y a modificar brochas preexistentes. También te enseñaré a crear un espacio de trabajo digital para que puedas hacer lo que quieras. Más adelante, observaremos una especie de escarabajos y los dibujaremos a lápiz. Trabajaremos el contorno y el color de manera digital y terminaremos utilizando los elementos que creamos para hacer patrones con dos tipos de repetición. Al terminar este curso, sabrás ilustrar especies a partir de modelos en vivo o fotografías mezclando las técnicas análoga y digital. Para tomar este curso, necesitarás tener material para dibujar y una computadora con una tableta digital y Photoshop. Aprende a observar e ilustrar a la naturaleza y adorna tu vida con patrones increíbles.